Gustavo, molesto, indignado por una serie de situaciones que se dan en el barrio y que, a pesar de diferentes reclamos, no han encontrado respuestas por parte del municipio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, la verdad estamos esperando que tener una... o concertar una reunión. Se ha manifestado desde la parte del municipio la intención de reunirnos, pero todavía no nos han llamado. Saben y tienen nuestros teléfonos, que lo pueden hacer. Bueno, sí, la verdad que indignado porque, obviamente, esto se agrava con el correr del tiempo porque hay intredichos y, la verdad, que no favorecen a nadie. Lo que nosotros queremos es soluciones, queremos progresar, queremos ser atendidos y escuchados como vecinos de cualquiera de los barrios de Villa Constitución, que también es nuestra ciudad. Lo aclaro porque generalmente parece que somos un barrio... Barrio Fernández, le decía, y tiene nombre, se llama Barrio Arroyo del Medio y pertenece al municipio de Villa Constitución. Bien. ¿Cuáles son los reclamos puntuales que se están haciendo? La realidad, los reclamos que tenemos son de data, del tiempo. Estamos indignados de que no podamos llegar a una solución o que no tengamos un plan aparente en el cual nosotros podamos entender de que sí estamos teniendo en cuenta, cómo se lo está diciendo o con las respuestas que estamos encontrando, no directamente a nosotros, sino que la están haciendo públicas también. A veces se habla de pavimentar una calle para dar un beneficio a un club. Sí, nos encantaría, pero antes, ¿por qué no terminamos el cordón cuneta? Fíjense hoy que llueve, vengan, recorran. ¿Cómo hace una persona para llegar a su trabajo en condiciones? ¿Por dónde camina, sea la única parada que tiene el barrio? Un barrio que tiene 90% de su extensión sobre la ruta en curva. ¿Qué seguridad vial tenemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo vamos en bicicleta hacia nuestra propia ciudad? Lo que hablábamos, vamos en un colectivo que nos cobra larga distancia. En nuestra ciudad, larga distancia. O sea, cuando hablamos de decisiones, hablamos de decisiones y que después se tienen que concretar en realidades. Intenciones, la verdad, que terminan siendo expresiones de deseo y que a la larga se queda en esto y cada vez nos hace enojar más como vecinos. ¿Y tampoco tienen bicicenda? Mirá, una bicicenda que debería ser algo sencillo para que nosotros podamos comunicar, ¿no? Porque la bicicenda llega hasta una marga a 700 metros antes de lo que llega el barrio. La verdad que me parece que la inversión, no sé qué tamaño inversión debería ser, pero la verdad que a nosotros nos favorecería mucho. Si ustedes ven, van las familias caminando, bicicleta, los que hacen running, por la vera de la ruta. Es un peligro inminente. Y aparte, no podemos ir ni a trabajar a nuestra propia ciudad por otro medio que no sea teniendo vehículos los que lo pueden tener o si no a través del colectivo que, como decía, encima los cobra larga distancia. Bueno, y los servicios básicos. Recién hablabas de la falta de pavimentación. En cuanto a gas, ¿cuál es la situación? ¿Agua corriente? Mirá, los servicios básicos que hoy tenemos y gozamos es el tema del agua corriente, que lo que les decía, que tendríamos que hacer una ampliación en la planta potabilizadora porque es insuficiente por el caudal, por lo que nosotros estamos, se está consumiendo por la cantidad de personas que están residiendo en el barrio. Después la recolección de residuos que a veces pasa intermitentemente o por ahí algunas calles no pasan y eso lo manifiestan los vecinos continuamente. El servicio del chatín, que bueno, pasa cuando puede. Un día de lluvia generalmente te deja para la otra semana o dentro de 15 días o lo que fuera. Bueno, ayer qué bueno que estuvieron acá habiendo lluvia también. Después el regador, que en el verano está totalmente ausente. El regador capaz que dentro de un rato pase, que está lloviendo. Pero bueno, son esas situaciones que nos llegan a nosotros y lo que nos lleva a un hartazgo de este tipo de política y de contradicho. Lo mejor que hay para este tipo de cosas es lo que hacemos nosotros. Ponernos a disposición de trabajar en conjunto, pero no desde y de vuelta, que a nosotros no nos desgastan y la verdad que lo único que logran es que el vecino se canse más. Gustavo, en cuanto a iluminación, seguridad... Mira, ayer hablaba un funcionario público y decía que fuimos tenidos en cuenta y que sí, que hemos sido favorecidos por la iluminación sobre la traza de la Ruta 21. Ese proyecto llegaba hasta la entrada al barrio, porque la otra contábamos con unas columnas que teníamos nosotros sobre la margen izquierda en dirección a San Nicolás. Esta iluminación se puso sobre la margen derecha. Lo hemos hablado con San Rodríguez. Agradecimos que, obviamente, que incluyeron un poco más de iluminaria, pero faltan cuatro columnas. Hace un año que le estamos pidiendo cuatro columnas para terminar hasta el Arroyo del Medio. Hasta donde están haciendo en el puesto caminero, lo tienen que hacer a veces con la luz precaria que pudimos conseguir y que pudieron poner la gente taller eléctrico. Pero hablamos de luz LED sobre la ruta, pero desde la ruta para adentro hay un barrio que necesita, que tiene necesidades. Miren, sáquenle fotos los artefactos que tenemos, que son los que se reciclaron, que se sacaron de los anteriores barrios, cuando los otros barrios, obviamente, los cambiaron por LED. Nosotros no mentimos, nosotros tenemos realidades. Podemos tener diferencia en cómo lo vemos, pero hoy estamos enojados. Una de las cosas que vos decías es el agua, que sale marrón porque no alcanza a abastecer el barrio, ¿no? Mirá, lavarropas rotos, lavarropas rotos, remeras, prendas rotas o ya manchadas. Cuando sale, porque la planta potabilizadora no alcanza con su caudal, por más que los chicos de agua y de tanque vengan y vengan, obviamente, y hacen los trabajos, ya escapa a su alcance, porque esto necesita una ampliación. Yo te digo que cuando uno tiene que gastar la plata en los filtros que nosotros estamos gastando para poder tomar un vaso de agua, ya te termina enojando. Y más cuando vos decís, a ver, si yo saco un vaso de agua marrón y se la doy a cualquiera de los que hoy están diciendo que nosotros no tenemos la razón, y se lo doy, que lo tome adelante en las cámaras. Pónganlo usted y que lo tome. Gustavo, ¿qué respuesta han tenido por parte del municipio? Por el momento, lo único que hemos tenido, la solidaridad de los otros barrios, la solidaridad de los vecinos, y que estamos en esta situación, porque a muchos les pasa esta u otras cosas, por ahí están más avanzados. Nosotros sabemos que corremos desde atrás, siempre lo dijimos. Nosotros estamos retrasados en el tiempo, entonces nos cuesta más. Imagínense que en otros lugares están hablando de pavimentación. Nosotros de pavimentación no podemos hablar. No podemos hablar de cloaca, no podemos hablar de gas natural. Lamentable que en el siglo XXI no podamos hablar de eso, porque nuestras carencias son más. Son más grandes, son más de data de años. ¿Incluso la señal para internet? Bueno, la señal de internet a nosotros nos han ayudado y trabajamos en su momento con Bianco y la municipalidad se puso también con una empresa local, la cual llegamos a un acuerdo que menos mal que lo pudimos hacer y pudimos tener internet a través de la ayuda de esta empresa en particular y la voluntad de la parte de tecnología, en este caso del señor Bianco. Y nos agarró la pandemia y por lo menos tenemos internet. Si no, quedamos totalmente incomunicados. Lo que nos pasa acá es que, por ejemplo, no están reglamentadas nuestras cercanías con San Nicolás. Por ahí cuando queremos algún servicio, de los cuales son de llamadas gratuitas o de llamadas de emergencia, nos siguen conectando a San Nicolás. Una vergüenza que no sea así, porque volvemos a lo mismo. Nos hace sentir esa exclusión de la que nosotros hablamos. ¿En presencia policial? La presencia policial ha mejorado mucho. La presencia del destacamento ha hecho que bajen los delitos. No escapamos a que haya delitos dentro del barrio. Las estadísticas nos pueden decir que ha bajado. El cruce sin control interprovincial, porque estamos ante un cruce interprovincial, es significativo y obviamente necesita un control y de hecho ha mejorado. Por ahí obviamente entendemos que hay otras situaciones en otros barrios y que obviamente el personal es escaso y que tiene que ir a acudir a otras necesidades más urgentes. Igualmente no hay que descuidarse, porque no recuerden que nosotros somos trabajadores, no estamos pensando en el delito, pero las personas que sí tienen el delito en la mente, obviamente si le damos oportunidades, la van a utilizar. Gustavo, vos no integrás la comisión vecinal. ¿Cuál es la situación de la comisión? Mirá, estamos esperando obviamente. Nosotros, lamentablemente hoy, para nosotros estamos sin comisión, no tenemos la confirmación directa, porque obviamente, a ver, no es culpa tampoco de la propia comisión, porque muchas veces desgasta esto. Desgasta como vecinalistas, no se olviden, y lo digo otra vez porque no es menor, los vecinalistas lo hacen de corazón, lo hacen porque tienen buena voluntad y lo hacen ad honorem, no ganan nada. Es más, siempre terminan poniendo plata en su bolsillo para hacer un montón de cosas. Entonces, esto desgasta y te enfrenta a estas situaciones, te enfrenta con tu propio vecino, que muchas veces no entiende que de que uno está representándolo. Me ha pasado en particular, por ahí lo hemos sabido llevar, y pudimos terminar también nuestro mandato, pero por ahí es difícil por ese lado. Pero hoy, en sí, entendemos de que no está la comisión activa, y por eso esperamos la aclaración de Oscar Bardey, que le consultamos a él para que nos aclare la situación. Gracias, 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 gracias.